Helen Lindes ha vivido uno de los veranos más felices de su vida. La modelo espera la llegada de su primer hijo junto a su marido Rudy Fernández y ya ha desvelado el sexo del bebé. ¿Iba a ser niño? ¿Va a ser niño contenta por el sexo? ¿Querías niña o... Mira, al principio sí que me decantaba un poco más por la niña, pero ahora me hace una ilusión que sea niño, de verdad. Además ya tienen nombre para el retoño, aunque por el momento lo guardan para su intimidad. Habíamos llegado a un acuerdo de que si era niño me tocaba a mí elegir el nombre y si era niño me tocaba a Rudy, así que he tenido privilegio. ¿Pero ha sido por algo familiar? ¿Hay algún detalle especial que te haya decidido llamarle así? Sí, sí, sí. Tiene algo familiar, pero no lo que pensáis. La modelo sale de cuentas el día de Navidad y pretende tener a su niño en Madrid. En Madrid, porque ahora ya no me muevo, voy a estar los próximos tres meses trabajando. Si puedo y si tengo energía, seguiré trabajando, pero no cogeré aviones, intentaré estar más tranquila. Y por supuesto el padre, encantado con su mujer y su futuro bebé. Y Rudy está como loco, encantado, y me mima mucho, así que me dejo mimar. Y Helen no podía lucir mejor, y con más estilo, su tripita de seis meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!